Hola a todos, qué bueno que estén aquí, espero que estén despiertos, ha sido un día difícil, incluso antes del almuerzo escuché que lo anterior no fue real y que nos vamos a convertir en superhéroes esto puede asustarnos pero no se preocupen esto está todo basado en la realidad esta es la organización para la que trabajo se fundó hace casi 200 años esto se hizo hace 100 años la organización empezó como respuesta a la masacre de Peterloo algunos soldados marcharon sobre una multitud y trataron de matar a trabajadores que pedían el voto dos años después crearon un diario les llevó dos años crear esa historia muy distinto a lo que es hoy durante 160 años siguieron haciendo lo mismo con el mismo modelo hacían que distintas personas entrevistaron a otras personas lo escribían lo imprimían lo distribuían por todo el país la gente pagaba por su ejemplar del periódico ese fue el modelo de negocios en el 95 sucedió esto comenzamos con nuestro sitio web junto con esto fuimos pioneros en podcast en blogs vivo en vivo narrativa interactiva y muchas cosas más yo llegué en el 2007 cuando el equipo de vídeo era de cuatro personas y realmente no sabíamos lo que hacíamos veíamos noticieros en televisión pensábamos que a lo mejor teníamos que hacer algo parecido a eso no estábamos seguros teníamos unas 5000 vistas por día estamos sumamente contentos con eso mis amigos me decían que era un imbécil porque en ese momento yo trabaja en televisión y tenía dos a tres millones de visualizaciones en el reality de televisión bueno dos de ellos ahora están trabajando conmigo qué hago soy el editor ejecutivo de periodismo audiovisual quiere decir que estoy a cargo de fotografía realidad virtual gráfica narrativa interactiva este trabajo no existía hace 15 años y probablemente no exista dentro de 15 años y eso está todo bien una vez que uno se acostumbra a esa idea ya no lo asusta y es genial estar en este trabajo lo que les voy a mostrar es un vídeo de nuestro periodismo visual en el 2016 esto les va a dar una idea de lo que tradicionalmente era texto como se pasa eso a imágenes y sonido como se reporta un año como el dos mil dieciséis on sunday violence interrupts the memorial space atlas de la voz where riot police dealt with 200 men who invaded the square shouting nationalist anti-immigrant slogans y alumnado deterioro aquí y junto a la actriz de autónoma desde Greensteinència pero su detención ha sido una incarceración indefinida. 96 hombres, mujeres y niños murieron en una letra letal en la terras de Lettings Lane. Si uno de mis hijos iba a trabajar y estaban dos minutos tarde, se acababan de pagar 15 minutos. Yo creo que eso es inreasonable. Deberíamos escribir nuestra propia aclaración de derechos. Yo soy hija de inmigrantes. Queremos recuperar nuestro país. Queremos salir. Brexit significa Brexit. Tratar de ser el capitán que conduce al país. Se ha elegido el Partido Conservador. Ya no somos el Reino Unido. Creo que no hubo racismo hasta que se eligió a Obama. Tienen que el país dé un hueco. Si les falta el respeto a ellas, faltan el respeto a nosotros. El próximo presidente de Estados Unidos es Donald Trump. Un recordatorio del cambio climático que progresa lentamente, pero a veces también se acelera. ¿Qué piensas alegría? ¿Qué piensas del control de la sexualidad? Todos vamos a ganar. Todos vamos a ganar. ¿Qué piensas en nuestro periodismo? Eso fue 2016. Comencé en el 2014 como responsable de audio-video y lo primero que decidí hacer fue ver los noticieros que se transmitían en Inglaterra y pensé, ¿quién mira esto? Bueno, yo tenía la obligación de mirarlo, pero ¿cómo son los espectadores? Y vi que el promedio del espectador de BBC1, el canal más grande, es de 61 años, el espectador promedio. Y dije, bueno, BBC2, a ver, un poco diferente, con más cultura, 62 años. Después fui al canal 4 y vi que el promedio de edad era 60 del telespectador. Entonces, quise ver cuál era la edad de la gente que ve nuestros videos, vi las estadísticas. Son principalmente mujeres de 25 a 35 años, tienen características diferentes al público tradicional. Probablemente no estén siempre en nuestro sitio web, entonces decidí formar un equipo especial. Yo en ese momento tenía 35 años, el equipo estaba formado por hombres y dije, bueno, hay que encontrar gente más joven, les voy a dar un mes para que hagan algunos videos buenos. Los primeros videos fueron terribles y pensé, bueno, ¿cómo me equivoqué? Esto es tonto, ¿hay algún motivo por el cual la gente hace los videos de esta manera? Pero después empezamos a mejorar. Creamos un formato especial para Facebook llamado DAB. Les voy a mostrar un ejemplo que explica el formato. Este es uno de los ejemplos. Y es realmente impactante para nosotros en cuanto a nuevo público. Tenemos... Muchos cineastas me dijeron, de los tradicionales, me dijeron, esto es una porquería porque hacen películas de 10 minutos o 2 minutos que nadie mira. Pero después quedaron sorprendidos porque creo que hay una forma de narrar las historias que es fascinante y que funciona muy bien en los medios sociales y que llama la atención en los primeros segundos. Y hay una habilidad para poder hacer esto correctamente. Entonces, porque se ve simple, no crean que es simple. Les voy a mostrar ejemplos para que vean lo que quiero decir. ¿Tiene un minuto? Vea un DAB. Historias inteligentes, personales, que pueden compartirse. Que lo harán detenerse a mirar. En Facebook, Instagram y Twitter. 300 millones de vistas. 1,6 millones promedio por video. Las historias que ve todo el mundo. Son historias grandes, historias pequeñas. Y a veces, la pequeña historia dentro de una gran historia. La única constante es que están en donde uno está cuando uno las quiere ver pequeñas noticias. Pequeñas noticias en todo momento y lugar. Cristina quiso desafiar los prejuicios. Quería ver más confianza en el mundo. Pensé, ¿qué puedo hacer para contribuir a eso? Bueno, yo corro y soy mujer. Entonces, me pongo las zapatillas y voy a correr en los países que tienen las leyes de Sharia. ¿Qué es lo que sucedería? Sus amigos y su familia le dijeron que no fuera. Temían por su seguridad. Pero Cristina pensó que esta percepción era justamente lo que le impulsaba a ir. Hay tanto miedo. La gente tiene miedo. Miedo de ser diferentes. Fue una travesía de 58 días de Turquía, Turmenistán. Temperaturas desde el congelamiento hasta 45 grados. Para comenzar, la tarea parecía insuperable. Pensé, al comenzar, que estaba sumamente asustada. Y bueno, se me saltaban las lágrimas. Solo había recorrido un kilómetro. Su primera noche se acercó un hombre y le acercó comida. Fue un gesto simple, ofreciéndole amistad. Después recibió muchísimos ofrecimientos de amigos y se convirtió en una experiencia corriente. Siempre había una comida que le ofrecían, algún regalo, un lugar para quedarse. Le ofrecían amistad. Fue la amabilidad de los extraños lo que le dio la fuerza para continuar. Creo que la mayoría de nosotros tiene prejuicios. Yo tengo muchísimos prejuicios. Pero una vez que conocemos a otras personas, no hay motivo. Todos somos humanos. Todos somos hermosos. Cada uno a su manera. Comparta este video. Bueno, The Guardian siempre quiso que los poderosos rindieran cuentas. Y solo se puede hacer eso cuando se encuentra al público y se le habla al público en un lenguaje que el público entiende. Creo que nuestro periodismo está en un papel en donde está escrito, en un sitio web, en la televisión, en una película, en Twitter. Nuestro producto es el periodismo. Para mí, nosotros tenemos algo que llamamos llegada responsable. y tomamos historias clásicas de The Guardian que son bastante difíciles de entender para el público. Y utilizamos gente corriente para que la cuente en forma interesante para llegar a nuevos públicos. Historias que redactamos en el pasado, por ejemplo, una protesta en Perú en cuanto a la estabilización. y es una historia bastante árida y difícil, pero muchas personas vieron el video. Muchas de estas historias estaban en Sudamérica, entonces tradujimos al español, y un público mucho más amplio empezó a ver estas historias. Entonces, si uno es una persona corriente, en el pasado cuando los padres compraban un diario, uno miraba el diario que compraban los padres. Esto ya no sucede. Si uno tiene 18 años, probablemente nunca haya visto el periódico impreso, sino que haya visto el periódico en el sitio web. Entonces, tener en cuenta este cambio de formato. También el formato documental. Los videos no son más largos de 3 minutos. No hay nada que dure más de 3 minutos. Quiero que la gente mire cosas de 20 minutos, porque creo que esto es una forma interesante de contarlo. Bueno, tenemos que hacerlo en 3 minutos. Construimos una página nueva. Tenemos una campaña en medios sociales y de marketing. Queremos encontrar historias que sean accesibles para las personas. Creamos un sistema de documentales. Les voy a mostrar dos clips de una película, Internet Warriors, de Internet, y después vamos a hablar. Cuando migrantes bloquearon la calle en Cali, en Francia, yo escribí, ¡Suscríbete al periódico! Yo escribí, ¡Suscríbete al periódico! Documentales de The Guardian. Deberíamos pasarles por encima. Deberíamos enviarlos de vuelta a sus lugares de origen. A Turquía. Vienen de ahí. Para mí, hay dos problemas. El problema que tenemos es Bruselas. Hay que sacar eso. La Unión Europea, hay que sacárnoslas de encima. Y luego tenemos estos llamados migrantes de Siria. Gracias, querida. ¿Café? Hay gente que pasa su vida debatiendo online. Propongo que si Hitler se hubiera cuidado y arreglado a los musulmanes del mundo, sería un lugar mejor hoy en día. Lo que me encanta es algo que siempre tratamos de hacer en nuestros videos, que es, aunque no estés de acuerdo con lo que dice algo, le das el espacio para hablar. Porque eso funciona muy bien. Muestra respeto a los contribuyentes y al público. El primer hombre odiaba la Unión Europea. no era solamente porque era racista, sino porque tenía esposa tailandesa que no podía entrar al país. En realidad, no te das cuenta porque pensás que es un racista desde el principio. Me encanta esta serie. Lo fantástico es que tenemos un gran público. 356 mil es lo que habría en cualquier canal de cable en Inglaterra. Y lo que me encanta a mí es que tenemos una duración de 7 minutos con 30 segundos. Y la gente en general se queda mirando 22 minutos. Le damos historias interesantes para ver y el público nos recompensa mirándolos. Lo que me gusta realmente de esto es que no creo que las noticias pueden entrar en un programa de media hora. No hay media hora de noticias todas las noches. Las historias tienen que ser interesantes. Si son interesantes, puede ir más largo. Y si no, hay que tener la atención solamente 3 segundos. Todo es posible. Esto se trata de tener un respeto por el público y de tratar de pensar qué somos si es que no somos video en transmisión. Lo que queremos hacer es probar la realidad virtual. Tenemos un excelente productor que estuvo dispuesto a hacerlo. Lo pensé y en ese momento decidí que si se construía un nuevo lenguaje y tecnología, no quería confiarle esto a las marcas porque a las marcas no les interesa a la marca. No le importa rebelarse contra el poder a menos que sea un anuncio de Pepsi. Y queríamos tratar de hacer periodismo en realidad virtual. Nos pareció algo interesante. Bienvenido a su celda. Va a estar aquí 23 horas por día. Va a pasar por muchas reacciones. Y algunas van a ser más inmediatas que otras. Mire la supervivencia. Recuerde este lugar. Me encuentro flotando. Vas a estar confinado minutos. Mucha gente pasa años aquí. La gente... Uno quiere sentirse vivo. Ahora que estás aquí, ¿qué vas a hacer? Esto tuvo mucho éxito. Es Robert De Niro que lo está probando. Y le encantó. Tuvimos que tener muchos socios múltiples. Fue muy difícil hacerlo. Tuvimos que hablar con psicólogos. Tuvimos que tener un nuevo lenguaje de cómo hacerlo. Fue difícil la decodificación. Queríamos que no fuera como un juego. Era periodismo lo que queríamos hacer. Fue caro, costoso y nos tardó mucho tiempo. Lo llevamos en los festivales como instalación. Finalmente terminó en la Casa Blanca, que es una de las cosas que nos gustó. Tener influencia sobre los políticos. Y esto fue, por supuesto, durante el gobierno anterior. Me parece que ahora la Casa Blanca no estaría tan interesada. Pensamos en hacer un estudio de realidad virtual. Nos gusta experimentar de forma sensata. Tuvimos gente trabajando en esto. Hicimos un trato con Google para hacer nuevos programas de realidad virtual. 12. Y en este momento estamos experimentando. Quiero mostrarles un ejemplo de uno de los nuevos proyectos en los que estamos trabajando, que se llama La Oración del Mar. Ojalá recordaras Holmes como yo. Escrito por Khaled Hosseini, el autor de El Corredor de Barriletes. Ojalá recordaras los paseos que dábamos por la plaza. Pintado con Tilt Brush de Google. Primero vinieron las protestas. Luego, el estado de sitio. De los cielos caían bombas. Ambruna. Entierros. Estas son cosas que ustedes conocen. Miro a tu perfil, al brillo de esta luna, y te digo, muchacho mío, dame la mano. Nada malo te sucederá. Sos una carga preciosa. Y ruego que el mar lo sepa. Mucho de lo que hacemos con estos nuevos medios es tratar de buscar formas, de contar las nuevas historias. Una de las grandes historias en este momento son las crisis de refugiados. Y lo hacemos así. Y también lo hacemos en el video más popular que era sobre gato perdido por una familia de refugiados. Y lo que me encanta es que 30 millones de personas lo vieron y un productor muy serio lo hizo. Y todavía le parece espantoso que sea el video más popular que produjo. Es algo serio. La gente se cansa de estas grandes historias. Pero si uno quiere llevar al poder a que nos responda, tenemos que hacer formas de que el público vea estas grandes historias. En octubre de 2016 lanzamos este estudio. Ya hemos producido siete proyectos. También hemos hecho distintos dispositivos cardboard. Y estamos teniendo colaborativo, experimental, comercial y editorial. Podemos innovar, nos podemos divertir. Nadie nos dice qué podemos hacer con ese dinero. Esto es importante porque tenemos un trust. Somos un ente independiente. Es difícil hacerlo. Voy a terminar dándoles una lista que encontré en los últimos años. Hay que... Lo primero es muy obvio. Encontrar formas sensatas de explorar cosas nuevas. Tratar de hacerlo por menos dinero. Tratar de hacerlo de una forma donde puedan apalancar el periodismo y las cosas en las que usted tiene talento. No... Es muy importante tener tu propio espacio. Si alguien ha usado, ha hecho un negocio en MySpace, no vuelvan a hacerlo. Hay que diseminar el riesgo. Hay que tratar de diseminar el riesgo. Emplear y contratar debido a la actitud. Me gusta tener gente que sepa hacer cosas nuevas y gente que la pueda mover a otra nueva posición. Lo importante es que pueden ser flexibles. Porque a menudo cuando uno trabaja, cuando no tiene control sobre las nuevas plataformas, las cosas pueden cambiar súbitamente. Si el equipo soporta eso, eso es algo muy útil. Date a ti mismo y a tus empleados la capacidad de explorar y de fracasar. Todos los que han trabajado en redacción, es horrible cuando las cosas van mal, pero hay que tener permiso para fracasar. La cultura... El cambio de cultura organizativa es muy difícil, es difícil. La gente no quiere, la gente quiere estar cómoda, pero es posible. Hay que hacerlo, hay que hacerlo aunque sea difícil. No toda la innovación son las cosas grandes de las que uno habla arriba del escenario. Yo aquí estoy hablando de cosas importantes, pero hay muchas cosas que pasan en bambalinas que una vez que uno las cambia, no se da cuenta de lo grande que es. Tenemos experiencias que nos han cambiado la vida en cómo comprender y entender al público. No es lo que le gustan a los demás periodistas. A veces hay que darse cuenta que el público quizás no esté en su plataforma y ser sincero con respecto al éxito y al fracaso. Yo he sido honesto con ustedes hoy y me parece que es hora de las preguntas. Gracias. Gracias, Cristian. Muchas gracias. Por favor. Gracias. Cristian, tal vez haya gente en la sala que no sabe cómo es el funcionamiento económico de The Guardian. ¿Podrías contar cuál es la lógica de funcionamiento de The Guardian para todos? Pertenece a un fideicomiso. Queda mil millones en el banco en este momento. Creo que hace 13 años estábamos perdiendo 50 millones al año. Quizá este año sean 10 millones y en un año estaremos parejos. Quizás nos habremos recuperado. Tener un fideicomiso es lo más maravilloso del mundo. No somos propiedades de ningún misionario. No le debemos nada a nadie. Y no se podría haber hecho con las estructuras anteriores. Habiendo dicho eso, trabajar en una organización así igual es difícil. Todo cambia todo el tiempo. Van a ver que el mercado de la publicidad se desmorona. Entonces la estrategia de la membresía tratamos de que sea abierta y también de ganar dinero. Yo prefiero que sea así antes de algo que haya que pagar porque no todo el mundo va a poder leer. Creo que estamos trabajando con algo que en el próximo año y medio quizás no vaya a servir. Bien, entiendo que por la naturaleza de The Guardian no puede trabajar con una cantidad de empresas que tienen intereses ideológicos, económicos que se confrontan, ¿verdad? Es decir, no puede trabajar libremente en el mercado. ¿Tiene restricciones? Sí, hay algunas restricciones. Es decir, son restricciones. Hay gente con la que no trabajamos y hay restricciones blandas también. Tiene que ver con la confianza y con el público. Si somos un gran diario sobre cambio climático y uno tiene un subsidio de una petrolera, el público no lo va a oír, ¿no? Es lo más probable. Entonces, lo principal es la confianza del público y hay cuestiones académicas a ver quién es el más confiado en el ámbito de las noticias, por ejemplo. Me parece que no es solamente una cuestión económica, de conflicto económico, no trabajamos con esto por eso, sino cómo queremos vivir nuestras vidas y nuestros valores. Y a mí me encanta trabajar para este periódico por esos motivos. Genial. Veíamos que entre los proyectos que acompañan, veía que entre los proyectos que The Guardian compró o participa, está el proyecto Kipu. Proyecto Kipu, del que habló Chani Gullota hace un rato, que mañana lo vamos a conocer a las 9 de la mañana. Está Rosmarie Lerner, su directora por aquí. Para los colegas productores argentinos, para los productores independientes y las empresas, ¿cómo se puede hacer para coproducir o participar económicamente con The Guardian en alguna producción? ¿Cuáles son los caminos? ¿Qué tipo de intereses tienen? ¿Compran contenidos? ¿Cómo se hace? Nos gusta tener socios. No todo lo mejor del mundo sale de Londres o de los alrededores. Las mejores historias están en todo el mundo, en especial los documentales que vimos, cómo tener un acceso único a las cosas. Acá quizás produzcan cosas que aporten un acceso único que nunca hemos visto antes. Así que estoy abierto a trabajar con gente, a encontrar historias excelentes, no importa de dónde vengan, porque lo mejor viene de lugares más diversos. Por eso vengo a Sudamérica a hablar, porque me parece fundamental reunirnos con gente de todo el mundo, porque The Guardian es un periódico muy académico, y podemos divulgar conocimiento. Pero estamos más allá de eso. Ya me alegro de que lo hayamos dejado atrás. Ahora hay que aportar diversidad para llegar a distintas gentes. Si quieren comunicarse conmigo, estoy en Twitter. Los puedo poner en contacto con la gente que corresponda, si tienen una buena historia que contar. Bien, vamos a pasar algunas preguntas, a ver si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta para Cristian. Por acá, aquí. ¿Qué tal? Yo quería saber cuánto se nutre el sitio de historias que lleguen por los lectores. ¿Cuánto usan ustedes del material que reciben directamente de los lectores del sitio o del diario? No puedo decirles exactamente los porcentajes, pero puedo decirles que las mejores historias con las que trabajé vienen de los lugares más extraños. Por ejemplo, Internet Warriors, el documental que les mostré, viene de una conferencia de Noruega. Y me dicen, ah, tengo estos videos en línea que llevo siguiendo hace dos años. Y uno dice, ah, es un poco extraño. Después vi los videos y dije, ah, son espectaculares. Y ahí empezamos a trabajar conjuntamente. En otro nivel tenemos algo que se llama Witness, Testigo, que es una herramienta generada por los usuarios que ayuda a la gente a encontrar historias. También en el sitio web tenemos una forma segura de hacerles llegar las historias a los periodistas. Y es muy importante en especial para los whistleblowers. Me preguntaron en Brasil cuáles creo que van a ser las tendencias para el futuro. No puedo hablar de formatos ni de tecnología. Creo que lo único que va a ser un éxito garantizado en el futuro será entender cada vez más al público, escucharlo más. Creo que tenemos que ponernos serios realmente con eso para el futuro. Bien. Otra pregunta para Cristian. ¿Alguna pregunta más? ¿Por aquí? Sí. Por aquí adelante. Hola, ¿qué tal? Comentabas del video del gato que fue uno de los más vistos. Y hay una teoría que dice que si un extraterrestre viniera y viera todos los videos que hay en YouTube de gatos, pensaría que nos dominarían a nosotros. Entonces, ¿qué crees que es lo que el público, digamos, busca hoy en día? ¿Y si la función del periodismo está cambiando a algo más de entretenimiento y menos de información? Bueno, no creo que se pueda confundir que el formato correcto para la plataforma correcta sea más entretenimiento que periodismo. Me parece que el formato perfecto para los teléfonos celulares, para los videos de tres segundos, para alguien que esté en movimiento. Bueno, no se va a sentar a ver televisión. Quizá tengo dos segundos en algo y ahí me llega esa noticia. Creo que el periodismo está cambiando para hacer frente a la forma en la que se consume el periodismo actualmente. No me siento más delante del televisor a verme de ahora. No vamos a comprar el diario y leerlo extensamente. Creo que no tiene que ver con el entretenimiento. Creo que al público le interesa, que está tan interesado como en sus mejores momentos. Pero hay que llegar al público en sus términos, en sus plataformas y hay que entenderlos. Hay que aportarles lo que quieren recibir. Hay un chiste sobre la anécdota del gato que es lo más importante. Pero después hay tres historias que son muy serias. Y en Facebook también eran videos de gente que se caía en gatos. Y bueno, es bárbaro eso. Es algo difícil. Creo que no es entretenimiento. Si uno quiere ganar dinero fácil, bueno, dedíquense al entretenimiento. Hay muchos videos, uno se divierte fácil y todo el mundo contento. Pero si uno quiere trabajar con el periodismo de verdad, es más difícil, es más caro, pero no significa que no se pueda hacer. La última pregunta estaba por acá. ¿Por aquí? Acá. Acá adelante, Pipo. Bueno, quería preguntarte si te sorprende cuando haces el ranking de lo más visto, de lo más leído, con tu opinión, con lo que vos crees que es lo que más crees que le gustaría a la gente o nada que ver, te puede sorprender como diciendo algo que me encanta o algo que yo pienso que es un contenido que va a estar muy bueno, te resulte que nadie lo vea o lo vea poca gente y al revés. Creo que todo el mundo que hace algo quiere que lo vean. Cada productor de video que hace un video dice, sí, lo vieron siete, pero después tres ni lo terminaron. Pero parte de mi trabajo es lograr que esta gente talentosa y brillante encuentre a su público y ayudarlos a hacer cosas que el público quiera ver. La especie de top ten que tenemos es mixto, pero lo sorprendería ver que hay más historias serias que las que uno podría esperar. Mi historia preferida sobre las elecciones fue el video más visto sobre las elecciones, sobre la mujer discapacitada que no tenía acceso al departamento. Llevaba dos años pidiéndole al gobierno acceso, 11 millones de personas lo miraron. Y dos semanas después de haber publicado el video, el gobierno le dio un departamento porque le dio vergüenza. Así que si hubiera dicho en la época de elecciones cuál era el video más popular, no habría aventurado decirme que fuera ese, pero me complace. Muchísimas gracias, Cristian. Un honor que nos haces acompañado. Gracias a todos.